Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor Que le haga creer que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura ser de fiel en todo, no te acuerdes más de nuestra ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él, habrás de fingir Para no declarar que fui alguna vez, tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé Que fue en realidad prisión de los dos Procura ser de fiel en todo, no te acuerdes más de nuestra ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él, olvidar nuestro ayer Cuando estés con él, olvidar nuestro ayer Mis mejores deseos, hay que te vaya bien Cuando estés con él, olvidar nuestro ayer ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya Tito Nieco! ¡Y ahora ven entre amigos! ¡Hay más que buscar! ¡Oye! Procura ser de fiel en todo, no te acuerdes más de nuestra ayer Hazle feliz de cualquier modo, porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo, aunque de dolor me arranque la piel Pero ahora te debes a ir a la tierra No te acuerdes más de nuestra ayer Pero ahora te debes a ir a la tierra